Partida La alargada es pareja en el gran premio selección de Fedearas del 85 Por la parte exterior viene Raimer Riff con Alquitrana a pelear por el primer lugar Domina ligeramente Alquitrana a Raimer Riff Tan bonita corre en el tercero, cuarta y última Anda la potranca Torre Estrella Domina Alquitrana el gran premio selección en 22.4 quintos Los primeros 400 metros Alquitrana mantiene ventaja de 3 cuerpos, 4 cuerpos sobre Raimer Riff En el tercero sigue tan bonita en el cuarto y último Torre Estrella La yegua Alquitrana está adelante con Argenis Rosillo Dominando el gran premio selección de Fedearas de la temporada oficial de 1985 45-3 Los 800 con Alquitrana adelante Raimer Riff en el segundo Tan bonita comienza ahora a descontar ventaja desde el tercero Y en el cuarto sigue la potranca Torre Estrella Alquitrana dominando a Raimer Riff Allá viene Tan bonita desplazando por la parte exterior de la pista Para caer sobre la puntera Alquitrana que luce todavía en el primer puesto Raimer Riff pelea con Tan bonita el segundo Torre Estrella sigue en el cuarto y último lugar Tan bonita por fuera contra Alquitrana En 1.11.4 y ya desplazó Tan bonita con Douglas Valiente para liquidar la carrera Fácil la pupila de El Bosque Tan bonita sola en la punta Ganó Tan bonita muy fácilmente Segunda Alquitrana Tercera Torre Estrella Cuarta y última Raimer Riff